Cuidado con la bruja, eh. Cuidado, sobre todo los varones y mujeres que encierren a sus sombras, porque salió la bruja. Bueno, la bruja no importa, es de todos, ¿no? De todos los mexicanos, es un patrimonio, pero hay por ahí, es del himno de Tehuantepec también, porque parte de la iglesia es del himno de Tehuantepec. No lo dudamos, pero nuestros hermanos, a ocho de años, ya le hicieron un son, y qué bonito, también lo tocan. Vamos a hacer un, vamos a hacer un, vamos a hacer un, un aplauso. Un aplauso, por favor. Somos el dueto, Ken Tanavani. Ay, qué bonito es volar. ¿A qué horas? A las dos de la mañana. ¿A qué horas? A las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer. ¿En dónde? En los brazos de una lana. Qué rico sería eso. Volar y dejarse caer. ¿Qué pasó? En los brazos de tu hermana. Cuidado con eso. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me hace calabaza. Señora, 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 no sé cuántos angelitos se ha comido usted. Ninguno, 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 ninguno lo ve. Es Escóndete buena. Escóndete, joven, ahí viene la bruja, montada en su escoba, levantate, Andréa, apúrale, Juana, ahí viene la bruja, y te vuelve rana, y corre, le chincho, y vuela, le chano, ahí viene la bruja, a picarte, ay, qué bonito es, Juan, a las dos de la mañana. A las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, yo me pelé con la bruja, en medio de la sabana, yo me pelé con la bruja, en medio de la sabana, digo que me iba a meter, en la barriga, una iguana, y corre, le chano, y vuela, le chano, y vuela, le chano, ahí viene la bruja, a picarte, ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, ahora sí, maldita bruja, ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a tu hijo, ahora le vas a chupar, qué cosa le va a chupar, a tu marido, el obligo, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Gracias, somos el don toque de la de hoy, hasta la próxima, buenas tardes, que tengan un excelente salve, hasta luego.